Libertad Lamarque Boussa nació en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, el 24 de noviembre de 1908. Fue una actriz argentina que vivió gran parte de su vida en México. Debutó a los seis años en una obra teatral de beneficencia. En 1929 comenzó el rodaje de la película Mudo, Adiós Argentina, donde Lamarque interpretó a una paisana, el cual se estrenó el 2 de marzo de 1930 bajo la dirección de Mario Parpagnoli. Tras esa producción, Luis César Amadori la contrató para actor al lado de Florencio Parrabasini en una compañía de espectáculos de revista en el Teatro Maipo. Es conocida como la novia de América. La actriz tuvo registradas alrededor de 800 canciones. Además es que fue conocida como la novia de América porque triunfó en todo el continente. A su retorno de una gira artística a Argentina, su amigo Pascual Carbaño, aunque desconociendo la procedencia de la orden, le informó que había sido prohibida y no podía continuar trabajando en el país. Como consecuencia, Libertad Lamarque se vio impedida de estrenar en Buenos Aires sus dos películas mexicanas, Gran Casino junto a Jorge Negrete y Soledad con Marga López, ambas en 1947. En su autobiografía, Libertad señaló que comenzaron a emitirse panfletos humorísticos en su contra y que la revista que fue clausurada luego de una foto que saliera suya en las portadas. En otra ocasión, la entrada de su casa apareció marcada con una cruz blanca, símbolo que la señalaba como oligarca disidente. A causa de su prohibición, Libertad Lamarque se radicó en México junto a su esposo. Y bueno, formó parte de la época de oro del cine mexicano. Algunas de sus películas más famosas son Rosas Blancas, Para mi hermana negra, La mujer que no tuvo infancia, Escuela de Música y La Marquesa de Barrio. En 1960, Libertad Lamarque retornó ocasionalmente a Argentina para filmar Creo en Ti, una coproducción argentino-mexicana con Jorge Mistral que significó un fracaso comercial. Trabajó con personajes tales como Jorge Negrete, Marga López, Pedro Infante, José Lito y Sara García. A la edad de 90 años, incursionó en la telenovela La Usurpadora. Y dos años después, recibió el premio Ariel de Oro por su trayectoria. En su vida personal, Libertad Lamarque comenzó a salir en 1926 con un apuntador del Teatro Smart, Emilio Romero, con quien se casó rápidamente a pesar de la oposición familiar. Ambos tuvieron una hija, Libertad, que murió en el 2014, que también incursionó como cantante en dos oportunidades. Romero era alcohólico y ludópata, y mantuvo episodios de violencia para con Lamarque con reiteradas ocasiones. Se separaron formalmente en 1935, luego de que la actriz, inmersa en una crisis emocional y afectiva, intentara suicidarse, arrojándose por la ventana del balcón de un hotel chileno durante una gira. Tras el episodio, Romero se llevó consigo a la hija de ambos, y Lamarque logró recuperarla pronto y después de un operativo ideado por su abogado. Ella calificó ese matrimonio como un error de juventud y un verdadero infierno. El 24 de diciembre de 1945, Libertad contrajo matrimonio en segunda ocasión con el músico Alfredo Malerva, que había acompañado a la actriz durante sus giras como parte del trío musical con Antonio Rodio y Héctor María Antola. Al poco tiempo, se radicaron definitivamente en México, y la actriz se refirió a él como el hombre de mi vida, y la persona que respaldó su carrera a lo largo de más de 40 años. El matrimonio nunca tuvo hijos y se disolvió a finales de los años de 1980, luego de que Malerva manifestara su deseo de retirarse de la vida artística. Falleció en 1994 tras una larga enfermedad hacia el final de su vida. Libertad Lamarque manifestó públicamente su arrepentimiento por haber formado esas relaciones y su deseo de haberse mantenido soltera. Al momento de su muerte, Lamarque contaba con una hija, cinco nietos y doce bisnietos. Hasta su muerte, practicaba regularmente gimnasia, clases de canto, ciclismo, natación y yoga. Falleció en la Ciudad de México en el año 2000, víctima de una complicación pulmonar. Al momento de su muerte, se encontraba grabando la telenovela Carita de Ángel, y se le realizó un homenaje. Su personaje fue sustituido por Silvia Pinal. Durante sus 76 años de carrera profesional, Lamarque apareció en 65 películas, 43 en México, más de tres participaciones especiales en documentales, 21 películas en Argentina y una en España, y seis telenovelas. Intervino en una multiplicidad de géneros como el musical, el melodrama y la comedia. Su filmografía es de 1930 a 1978. Nunca será olvidada como intérprete magnífica del tango, como actriz versátil, como ejemplo de tesón, de conducta intachable, recta y de fidelidad a un destino. Ahí está, que fue de Libertad Lamarque.